La causa Sainamán II. En el juicio denominado Sainamán II se unificaron 15 causas por delitos de lesa humanidad cometidos en el área militar 132 con asiento en San Nicolás y jurisdicción sobre los partidos de Pergamino, Varadero, San Pedro y el jefe de ese área 132 era el coronel Sainamán. Las querellas y la Fiscalía ofrecieron casi dos centenares de testigos para acusar a los 15 imputados en el debate oral, a 11 ex policías bonaerenses y a 4 militares retirados. En las causas se tratan 76 casos de víctimas del terrorismo de Estado por los delitos de secuestro, privación ilegítima de la libertad, amenazas, tormentos, torturas y homicidios. Los acusados, aparte de Sainamán, son el comisario Edgardo Antonio Mastandrea, el comisario Juan Antonio Benvenuto, el mayor Antonio Bosé, el suboficial Daniel Fernando Quintana, los agentes policiales Julio Alberto Ahumada, Luis Alberto Sinigaglia y Juan Alberto González y también están imputados el suboficial Miguel Ángel Lucero, el comisario Roberto Horacio Guerrina, el coronel Norberto Ricardo Ferrero, los agentes Clementino Rojas y los comisarios Carlos Enrique Roca, Guillermo Miguel Adrober y Arnaldo Nassif Volmenes. Bueno, hago una pregunta. Esta causa Sainamán está comprendida dentro de una mega causa que es la conocida como Sainamán II y es el resultado de la unificación de 15 expedientes sobre secuestros, torturas y desapariciones producidas entre los años 1977 y 1978 en los distritos de San Nicolás, asiento de la principal del área militar 132 de Pergamino, Varadero y San Pedro. Las instrucciones, las causas que se van a ventilar en este ámbito son las causas de los hermanos Peupín, que ese va a ser en el primer día de audiencia, en el segundo día de audiencia se van a ventilar la causa Peris, con un desaparecido de Varadero y la causa Celayete-Aschiel. Las audiencias 3 y 4 son de las causas Montalvo y otros y las audiencias 5, 6, 7 y 8 se va a ventilar la causa de los hermanos Hoffer donde hay 6 compañeros desaparecidos. Hasta ahora el promedio es una audiencia por semana. Ha habido semanas en que se han hecho dos audiencias, pero en el promedio general es una. Y cada tanto nos modifican el cronograma. Así que el último dato que tenemos a tu pregunta, acá en San Pedro comenzaría en la primera semana de noviembre. De la ciudad de San Pedro hay un solo imputado, que es el suboficial Quintana. Pero me parece que a través de las audiencias se van a producir algunos otros hechos donde han participado otras personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!